Un siglo en el aire y durante estos días en los Jardines del Prado de Ciudad Real. Hasta el próximo domingo, ciudadareleños y visitantes pueden sentir cómo se conduce los caza de combate Phantom 2 del ala 12 de la base aérea de Torrejón o desde un T6. Habíamos visto que ponían por aquí cosas de aviones, creo que son de la guerra, no sé. Y hemos dicho, vamos a darnos una vuelta a verlo un momentillo, a ver qué tal. ¿Qué se está pareciendo? Pues muy interesante. Lo antiguos que son y el verlos así tan de cerca, pues llama la atención porque yo nunca lo había visto tan de cerca, un avión así tan antiguo. A ver los aviones y a montarnos. ¿Sí? ¿Y te has montado ya? Sí, no, todavía no. Me voy a montar ahora con un amigo y me lo estoy pasando bien. ¿Sí? ¿Y lo que más te está gustando? Todo, todo. El T6 llegó a España con ayuda americana en 1954, en principio para enseñanza, pero también tuvo una versión de ataque al suelo, que participó en conflictos españoles como el amago de guerra de Sid y Izni o el momento álgido de la muerte de Franco, además de la salida del Sáhara. Y este otro que tenemos a mi izquierda, a la derecha de la imagen, es un Phantom F4C que también vino de ayuda americana, pero este ya vino más tardíamente, en el año 70, y estuvo volando en España como base y como espina dorsal de lo que era la aviación de caza española hasta el año 2002. Hasta el lunes 25, historia de la aviación militar en Ciudad Real, Museo Manuel López Villaseñor y Jardines del Prado.